Vamos a empezar por Israel, porque la verdad es que se ha liado bastante horda allí en Israel. Noche mortal en Cisjordania, colonos israelíes incendian localidades palestinas. Esto ocurrió el 26 de febrero, por la noche, en distintas localidades de Cisjordania, en la Palestina ocupada, lo que ha sido una noche de odio. En lo que es en el área de Nablus, han atacado colonos israelíes, la zona de distintos pueblos, como he dicho, la ciudad de Juara, localidades palestinas de Asir al-Kabaliyah, Burin, Juara, Zatara y Odala. En protesta, en respuesta a un atentado terrorista, en el que, si no me equivoco, murieron dos personas, dos israelíes. Y bueno, creo que el terrorista. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, estas personas, movilizadas por grupos fundamentalistas, han atacado estas ciudades, pero el problema es que encima lo han hecho con el apoyo del ejército. Es decir, el ejército les ha escoltado hacia las localidades y ha evitado que nadie les parase los pies, porque había militares armados junto a ellos. Entonces, nada, han sido, como os digo, cientos de colonos y se han dedicado, pues eso, a incendiar las casas, a atacar las localidades. Los daños materiales son cuantiosos, ¿vale? Es decir, en el momento en que redactamos la noticia, había al menos 80 casas quemadas y más de 100 coches. 35 viviendas estaban totalmente destruidas. Además, hay 100 personas heridas y varias muertas. En aquel momento se habían notificado, si no me equivoco, dos personas muertas, pero se esperaba que pudieran haber más. Y como os digo, todo esto con el permiso de las autoridades israelíes. Aquí tenemos un vídeo, Adrián, si quieres ponerlo. Vale. Pues bueno, ahora luego lo ponemos. Nada. Y luego está el tema de cómo han reaccionado las autoridades a la agresión. Porque, por ejemplo, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, ha condenado los ataques, calificándolos de terroristas y tal, pero por parte de las fuerzas de Israel, pues bueno, no ha sido así. Ha sorprendido que el presidente de Israel, Isaac Herzog, sí que ha condenado el ataque. También es que Herzog no es de la línea de la extrema derecha, de hecho es un presidente progresista. Entonces ha condenado a los hechos, ¿no? Tomar la ley en sus propias manos, provocar disturbios y cometer actos de violencia contra inocentes no es nuestra manera. Pero, por supuesto, la extrema derecha, que conforma el actual ejecutivo de Israel, pues ha dicho que esto está perfecto. Vale. De hecho, uno de sus líderes, Bezalel Smotrich, que como sabéis fue el ministro de Israel al que pillaron en un audio diciendo que él reconocía ser de extrema derecha, fascista, racista y no sé qué, así con cierta sorna, ha pedido medidas más contundentes contra los palestinos. Vale. De hecho, él comentaba que estaba perfecto lo de atacar a las ciudades del terror y a sus instigadores, ¿no? Refiriéndose en general a la población palestina, poniéndola como aliada de cualquier tipo de terrorismo. ¿No? Sid Bafogel, diputado del partido Poder Judío, otra de las formaciones que ayuda al gobierno de Israel, ¿no? Pues ha dicho que los ataques, ¿no? Los ha aprobado y ha dicho que además están bien y que servirán para disuadir futuros ataques palestinos. ¿Vale? La verdad es que este último año está siendo un año particularmente sangriento. El conflicto está aumentando. De hecho, hace unos días el presidente de Israel dijo que la sociedad israelí está al borde del abismo, que está muy cerca de una explosión, de una guerra civil, ¿no? De un conflicto civil. Israel, como nunca había visto antes, unas palabras que son sorprendentes porque él nunca se había pronunciado en esta dirección. Y, claro, la llegada de la extrema derecha, pues bueno, ha causado un poco esto, ¿no? Porque, claro, si Israel ya tenía unos métodos contra el pueblo de Palestino que podían tacharse un poco de totalitarios, incluso de genocidas y tal, la llegada a la extrema derecha que dice que esto es lo correcto, que ese es el camino, pues solo puede acrecentar el conflicto, ¿no? Porque ahora, además, este conflicto va a tener el apoyo total del Estado de Israel, que hasta ahora intentaba ser un poco más camuflado. De hecho, los partidos de extrema derecha dicen que, bueno, que hay que aumentar las colonias israelíes, que las colonias deben ser todas legales, que no existen colonias ilegales, que ese es el pueblo, que es la tierra del pueblo elegido y tal. Por ejemplo, en el último año ya han habido 63 palestinos muertos debido al conflicto y 13 israelíes. Las regadas están aumentando en el territorio, la participación del ejército de Israel, ¿no? Para proteger a los colonos y actuar sobre la población palestina. Entonces, todo apunta a que el conflicto va a seguir escalando y que, además, si lo que nos ha parecido que en Palestina hasta ahora iba mal, ¿no? Yo creo que en los próximos meses y en los próximos años va a ir a peor porque las actividades del gobierno de extrema derecha van a ir en esta dirección y, además, está haciendo lo posible por colonizar el poder judicial, que son un poco sus limitaciones, para legalizar todo esto que está pasando. Y, de hecho, muchos analistas han calificado esto de pócromo, ya sabéis, lo que es un acto de odio étnico contra un colectivo. Originalmente, además, se utilizaba particularmente contra los judíos, pero bueno, ahora ello es un significado más amplio. Y aquí tenemos varios de los vídeos que están en la página de descubierto.org. Nada, Adrián, si puedes ponerlos. Sí, claro. Tenemos dos vídeos. Simplemente estas ciudades es que lo que vamos a ver ahora es que ardieron, ¿vale? Nada, ahí tenéis uno de los primeros. Una cosa bastante exagerada. Además, que se fue repitiendo en todas partes. ¿Vale? Tenemos otro vídeo más abajo. No, 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 no. Saludos, no, 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 no. Básicamente. Muy fuerte. ¿Vale? O sea, lo que hemos visto, bastante increíble. Es decir, estamos viendo cómo estaban quemando ciudades, pero además cómo luego estaban celebrando, con el ejército por ahí encima, protegiéndoles y haciendo que todo fuera más fácil. Muy brutal, la verdad, lo que ha ocurrido estas noches y sobre todo el poco eco que ha tenido. Además, este conflicto viene días antes de que las autoridades tanto palestinas como israelíes hablasen de un alto al fuego, de rebajar las tensiones y tal. Y a los dos días pasa esto. Bueno, la verdad es que ya os digo que lo que está pasando en Palestina tiene muy mala pinta porque ahora los poderes institucionales están bastante a favor de todo lo que está pasando, que es lo que tiene el obvio de la extrema derecha, no es otra cosa. Y por siguiente vamos a ver que este sea lamentablemente solo uno de los episodios de terror que van a seguir habiendo. A mí la verdad es que también me entristece el tema de que en Occidente molesta poco. Las informaciones de Israel es como que no llevan mucho atención, nos pasa bastante y están ocurriendo cosas bastante bárbaras, la verdad. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo, Adrián. No, es que no llegaría nada más a lo que has dicho, es que esto se veía desde hace tiempo y al final pasa, más allá de que sea en Israel o de que sea en el sitio que sea, al final pasa que si tú legítimas un discurso, termina teniendo consecuencias. Y al final aquí, aquí las estamos viendo, por desgracia, así que esperemos que la situación mejore, por supuesto, pero claro, tiene muy mala pinta. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, nada, pasamos de noticia y yo creo que nos vamos a Italia, ¿no? Sobre la tragedia de Calabria. A mí la gente también me faltaba. ¿Ves? Bueno, pues bueno, lamentablemente, de una mala noticia hemos ido a otra, la verdad. La tragedia en Calabria desata la polémica por la aprobación la semana anterior de un decreto antirescates. Bueno, como ya sabéis, ha habido un trágico hundimiento en Calabria. La verdad es que a fecha de, en estos momentos, al menos 65 personas han perdido la vida. Entre ellas, 20 niños y niñas y unas 80 han sido rescatadas. Se teme que puedan haber muchos más muertos, ya que han sido rescatadas, además, 80 personas. Pero en la precaria embarcación en la que venían, habían entre 200 a 250 personas. Lo que pasó exactamente es que una embarcación de personas migrantes, refugiadas, se marchó de Turquía en dirección a Italia, ¿vale? Como sabéis, esas embarcaciones, pues bueno, son muy precarias, aguantan el mar por lo mínimo. Y aquel día no hacía buen tiempo, entonces, pues bueno, lamentablemente, la barcaza, cuando estaba muy cerca de la costa, ya veis, a 150 metros de las cosas de Calabria, se partió, ¿vale? Se ve que golpeó contra unas rocas y alguna gente que lo estaba viendo dicen que literalmente el barco se deshizo, ¿vale? Estos han sido los testimonios de testigos. Entonces, entre que a lo mejor muchos de ellos no sabían nadar, otros que el mar estaba en mala situación, perdió la vida. Y nada, entonces, claro, como os podéis imaginar, los vecinos han dicho que el espectáculo que se vio en la playa de Estecatodicutro, que es la de la costa de Calabria, pues bueno, fue dantesco, ¿vale? En plan de teniendo ropas, enseres, restos de fallecidos, ropas de niños, biberones, muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha pasado aquí un poco? ONGs y asociaciones han señalado directamente al gobierno de Giorgia Meloni como co-culpable, ¿no? Como responsable de estas muertes de personas, en lo que está siendo la gran fosa del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque solo unos días antes, el jueves, entró en vigor un decreto contra los rescates marítimos, ¿vale? El Estado de decreto, básicamente, lo que pretendía es fastidiar la labor de ONGs y asociaciones en el mar para que rescatasen al menor número de personas posibles, ¿vale? Como sabéis, la extrema derecha lo que utiliza es el discurso de que los barcos y asociaciones en verdad lo que están haciendo es fomentar la inmigración ilegal o directamente son magias ilegales que se lucran de las personas, cuando estas asociaciones lo que hacen es intentar rescatar a la gente que está en alta mar para que no mueran, ¿no? Entonces, pues eso, ocurrió este accidente, este incidente y nada, y el decreto lo alimentó, ¿por qué? Porque el jueves se aprobó este decreto que lo que hacía exactamente era, por un lado, hacía que los barcos ya no puedan ir al puerto más cercano, ¿vale? Es decir, cuando rescatas a alguien, hasta la fecha tenías que ir al puerto más cercano. Ahora ya no. Ahora tienes que ir a unos puertos que están en el norte del país o en el centro. ¿Qué consiguen con esto? Pues que la labor de rescate sea mucho menos laboriosa, sea mucho menos productiva, porque ahora tienen que irse bastante lejos, perdiendo días de viaje para dejar a la gente. Eso por un lado. Pero dos, la otra medida es que además, cada vez que rescatan a alguien, tienen que pedir de inmediato el amparo. ¿Qué significa esto? Antes, un barco, lo que hacía era, estaba en una zona, rescataba al mayor número de gente posible y luego iba al puerto más cercano. Imaginaos, ¿vale? Pues ahora lo que van a tener que hacer es, nada más rescaten a alguien, es decir, si rescatan a un barco de cinco personas, pues ahí tienen que parar, irse, aunque en el barco cupiesen 200 personas más, e irse a un puerto que está a días de viaje. Como veis, toda una estrategia para que los barcos no vayan a intentar rescatar a nadie. Y de hecho, además, ¿cómo consiguen que esto lo cumplan, no? Pues bueno, lo consiguen, ya que se van a aplicar sanciones absolutamente desorbitadas a la gente que incumpla las normas, ¿vale? Es decir, se prevén multas desde 10.000 a 50.000 euros y, además, inmovilizar el navío. De hecho, si incumples varias veces el decreto, esto puede llegar a que te cojan el barco, a que te lo incauten, ¿vale? De hecho, el decreto, una vez entró, mirad cómo es el tema, que afectó al barco Geovarens, que es el barco de médicos sin fronteras, que se quedó bloqueado 20 días, ya está bloqueado, y con una multa de 10.000 euros, ¿vale? O sea, que todo esto, además, viene un poco a incidir en el discurso este de la Meloni, que no da miedo en la Unión Europea, ¿no? Porque Meloni vino con el discurso este prácticamente post-pastista y una vez se ha puesto a gobernar, en cambio ha incidido más en el tema económico, no ha entrado tanto de lleno en la ideología o ha entrado muy poco a poco, y en Bruselas ha habido cierta calma, ¿no? En plan, pues bueno, parece que no iba a ser para tanto, pero al final la extrema derecha es esto, es decir, y además, ellos no son tontos, y ya no puede hacer una medida de corte autoritario, de corte post-pastista al día de entrar, van a hacer cambios muy poco a poco, y todos sus cambios legales lo que van a causar es más odio y más muerte, ¿vale? Entonces, la Unión Europea no se puede tomar a esta gente a chiste, no se puede tomar a esta gente, pues bueno, parece que no está haciendo gran cosa, o bueno, como la política económica que está haciendo es compatible con la de la Unión Europea, no nos da igual, porque al final vamos a encontrar a víctimas todo el rato, en este caso gente que ha muerto porque los barcos ya estaban actuando menos en la zona por el miedo a las sanciones y por las limitaciones que están teniendo, que van a hacer que muchos barcos se retiren, y incluso a las personas del propio país, ¿no? Porque aumenta los discursos de odio, aumenta la actividad de grupos neonazis, aumenta la criminalización desde el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, la extrema derecha, por más que empiece de manera ligera, por más que Meloni no haya lanzado todo su repertorio más reaccionario, no puede dejar de darnos miedo, no podemos dejar de darle la importancia que tiene a lo que está ocurriendo, y hay que saber que esta gente es y será siempre un peligro nada más llega a las instituciones. Exactamente, la verdad es que, a ver, en algún momento tenía que saltar alguna movida, sí, la verdad. Muy en silencio estaba todo, y es lo que tú dices, y de hecho, en general, desde que la extrema derecha llega al poder hasta que hace algo, suele pasar a una legislatura muchas veces, ¿eh? Hasta que empieza, porque empieza primero a afianzarse en el poder, y luego es cuando empiezan a hacer las medidas que teóricamente son más extremistas, pero como ya tienen el aparato del poder, las pueden vender mejor, un poco esto, ¿no? Como ya han conseguido éxitos parciales en un sitio, pues se aprovechan de eso para hacer otras cosas, así lo hizo Hitler, por ejemplo, ¿eh? O sea, no es que esté, me esté inventando nada, ¿vale? Pero al final, como dice mi compañero, es que es esto, es esto tal cual. Y por ahí aún hay gente que decía, no, pero esto no tiene nada que ver con el gobierno de Miloni, hombre. Algo tendrá que ver, no sé. Algo tendrá que ver. Sí, y habían barcos paralizados por el decreto, o sea, claro, dices, ¿no es que el decreto, que se haya aprobado y no haya entrado en vigor, ¿no? En plan de, pues, lo apruebas y ya entrará, ¿no? Cuando se publique. Es que se aprobó y entró en vigor, y ya al día siguiente había un barco paralizado. Porque, claro, la gente que rescata es, hombre, si yo tengo tres barcos que tengo que rescatar, que están entre todos ellos a un kilómetro de distancia, o a dos, o a diez, no sé, por decir una cantidad. A lo mejor un kilómetro es una cantidad muy ridícula, ¿no? Pero a quince kilómetros entre ellos, y en cambio tengo que dejarles que a lo mejor, que mueren, o sea, a lo mejor, cuando vas a rescatarlo y vuelves, a lo mejor no están, pero en el peor de los sentidos. A lo mejor se han hundido, ¿vale? Claro, ese barco, pues no quiere hacer eso, y los va a rescatar, y ya tenemos el primer barco inmovilizado y detenido, ¿no? Y el resto de barcos acojonados, porque las multas son gigantescas, imagínate por una asociación, que es gente que ha puesto cuatro duros para hacer esto, o que lo han conseguido con ayudas, o que el barco es de alguien, o lo que sea, y que les hacen esto, y que les requisan el barco, les meten una multa de 20.000 euros, entonces esto es inasumible. Claro, eso lo asume la extrema derecha, claro, ellos con el autobús este del odio, que le ponen multas y lo encautan, pues lanzan otro, pagan las multas, sino que eso es el dinero. Pero a la gente que es progresista, ¿no? A la gente que es progresista es justo al contrario, y es lo que intenta hacer Meloni. Entonces, muy mal, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de qué pasa cuando la extrema derecha legisla. Sí, y acaba de empezar como aquel que dice, o sea, aquel. A ver, Hortrail pregunta, ¿os países individualmente no pueden resolver los problemas de la inmigración? ¿Son estas ya conjuntas de planes de apoyo de la UE? ¿No hay recursos económicos suficientes? Es cierto, es cierto, porque la inmigración es un tema estructural más que un problema, ¿eh? Pero es que justamente sí que es una estrategia por parte de la UE, ¿vale? Que además se está volcando a la hostilidad y a no resolver nada, ¿sabes? Está claro que es un tema complejísimo, ¿eh? O sea, yo tampoco te diría de arriba a las fronteras y tal, pero yo creo que tiene que haber algún... Pero actualmente ya hay una hostilidad muy grande hacia las personas migrantes y una criminalización muy grande y tiene que haber un punto medio entre fronteras abiertas y que el mar Mediterráneo sea una fosa común. Es decir, es que hay miles de muertos cada año. Vale, entonces, no sé cuál es la solución, pero con esta política... Desde luego dejarlos morir, ¿no? Claro, con esta política de la Europa fortaleza, yo creo que no, la verdad. No, la verdad es que no. Pero bueno, a ver si, de hecho, aquí precisamente la UE debería tener algo que decir. O sea, lo que no puede ser que la extrema derecha cambie a sus anchas los países y hagan y deshagan, poniendo en peligro la vida de la gente. Claro, el problema aquí es que, de hecho, la UE ya se ha reunido para hacer un gran pacto migratorio, pero la extrema derecha lo que quiere es que no entre nadie. Entonces, no están firmándolo y como generalmente los pactos son por unanimidad, pues nada. Y de hecho, muchos gobiernos, porque lamentablemente eso es así. Es decir, el gran catalizador de la extrema derecha en 2015-2016, ¿cuál fue? Pues la llegada masiva de inmigrantes de Oriente Medio, pues claro, eso fue un pedazo de impulso. Entonces, muchos gobernantes no quieren que se vuelva a pasar. Porque la llegada masiva de inmigrantes es verdad que lo que hace es generar un odio de inmigrantes, perdón, un odio enorme. Entonces, claro, muchos están diciendo, pues que no vengan, pues apoyamos esto, ¿vale? Entonces, es un tema muy complicado. Y ya te digo, y en las estrategias para ver cómo afrontar el tema de la migración, pues bueno, hay voces que dicen, no, no, vamos a ir a algo más duro y si no, no vamos a probar nada. Entonces, eso, y de hecho la Unión Europea gasta una pasta en proteger las fronteras y tal, y cada vez va peor. Pero bueno, sí, unanimidad. Generalmente, para el tema de muchas cosas hace falta unanimidad, que no mayoría. Por eso ahí la extrema derecha lo tiene muy fácil. Generalmente por la neohungría bloquean todo, y ahora sí, eso es un modo meloni. Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha, había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia. Y preocupa que estén ganando terreno.